¡Saldado! 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 ¡Poca y un grito de mundo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Señor! ¡Que tus enemigos cumplan delante de ti! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Señor! ¡Que tus enemigos huyan delante de ti! ¡Una vez más! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Señor! ¡Que tus enemigos huyan delante de ti! ¡Levántate! 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 ¡Señor! ¡Que tus enemigos huyan delante de ti! ¡Malos justos se alegrarán! ¡Cantarán con regocijo! ¡El Señor se ha levantado! ¡Ha chupado con poder! ¡Malos justos se alegrarán! ¡Cantarán con regocijo! ¡El Señor se alegrarán! ¡El Señor se ha levantado! ¡Ha chupado con poder! ¡GóADA! ¡Gótate! ¡Sí! ¡Qué vamos a gozar mis hijos! ¡Sí! Levantate, levántate Señor Que tus enemigos huya delante de ti Levantate, levántate Señor Que tus enemigos huya delante de ti Y malos justos te alegrarán Cantarán con regocijo El Señor que ha levantado Ha culpado con poder Más los justos te alegrarán Cantarán con regocijo El Señor que ha levantado Ha culpado con poder Vino celestial Vino celestial Vino celestial Llenando este lugar Vino celestial Vino celestial Vino celestial Vino celestial Llenando este lugar Más los justos te alegrarán Cantarán con regocijo El Señor que ha levantado Ha culpado con poder Más los justos te alegrarán Cantarán con regocijo Cantarán con regocijo El Señor que ha levantado Ha culpado con poder Más los justos te alegrarán Más los justos te alegrarán Cantarán con regocijo El Señor que ha levantado El Señor que ha levantado Ha culpado con poder Más los justos te alegrarán Y nos vamos A Javier Ságuaro Comparta con sus hermanos Comparte esta página Somos luz a las naciones Lima, Perú Aleluya Que bendición poder esta noche Estar con ustedes Dios les bendiga Y gracias